Hola, soy Salomón Amar, tecnólogo médico encargado de la unidad de atención primaria oftalmológica UAPO. Tengo una muy buena noticia que contarles que estos días de noviembre, los primeros días, la UAPO ha cambiado su dependencia. Ahora se trasladó a Arturo Prat 653 frente al Banco de Chile. En este lugar vamos a tener un nuevo espacio más amplio, una mejor infraestructura que nos va a ayudar a mejorar la calidad de atención de todos los pacientes. Así que la UAPO retomará la atención el día lunes 8 de noviembre atendiendo consultas, exámenes y urgencias oftalmológicas. Y el horario de atención es de lunes a jueves de las 8 de la mañana a las 1 y en la tarde de las 2 a las 5 y el día viernes desde las 8 de la mañana a las 1 y en la tarde de las 2 a las 4. Contarles también que hace unos meses contamos con un nuevo profesional tecnólogo médico en el cual nos ayuda para disminuir los tiempos de atención en la UAPO. Si bien la lista espera amplia, ahora van disminuyendo los tiempos de espera. Hola, mi nombre es Pia Barrera, soy la nueva tecnóloga que es parte del equipo de UAPO San Vicente. Quería contarles una buena noticia que a partir del mes de octubre, nuestra oftalmóloga está realizando cirugías menores oftalmológicas en el establecimiento de CESFAM. Esta es una buena noticia debido a que es la primera vez que se realizan este tipo de cirugías en nuestro establecimiento del CESFAM en la comuna de San Vicente de Tahuatahua. Además, me gustaría recordarles el ingreso a nuestra atención, ya que se hace a través de interconsultas, ya sea hospitales, CESFAM, POSTAS y de las comunas de San Vicente, Peumo, Pichidegua y Las Cabras. Los esperamos en la nueva UAPO, en las nuevas dependencias de la unidad, donde hay mayor infraestructura, mejor espacio para una mejor atención, a partir del lunes 8 de noviembre, con la muy buena disposición del equipo UAPO y profesionales a cargo.